Le meten la intro esa de... Claro, claro. Va, confiamos. Eh, ¿mejamos todos los 4? Va, 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 va. Por la cahuete lima. Por la cahuete lima. Y mezcla. Mezcla, baraja, baraja, baraja. Eh, rompimos una, al azar. Va, 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 va. Una, 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 una. Si es cara te la pago. Si es cara te la pago. Por favor, que sea el pobre jugador, tío. Elige una para romper esa. ¿La que me la carga? No, no, rompe la. Si, 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 la que me la carga. Hostia, voy. Oh, 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 oh. Ah, vale. Oh, 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 oh. Esta también. No, no. Eh, pues en verdad. Esa vale pasta, eh. Yo la quería en verdad. Esa vale un pau. Si. Si, la mierda. Tiempo ya. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh. Dale más velocidad, tío. Hay que romper otra, ¿no? Aunque no se vea, aunque no se vea. Esta, para, rompe. No, no, no. Eh. Uy. Había que rompería. Cuando empieza a romper y era foil, tío, digo, ya está. Se ha venido. Y Link. No, espera, y Link. Y Link. Pues lo he roto lo mejor. Lo único que volía a mí.